Valdoriotti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdoriotti en Nahuabo. Porque para sonido y todo lo demás, Valdoriotti Music es tu mejor opción. El reto está hecho, la carrera de Neveritas. Anthony, de El Hipódromo. Hoy el ganador Pedro versus Producción. Listo, listo. La semana que viene, ¿quién ganará en la carrera de Neveritas? Lo tenemos que ver. Pero mira Betty, toma esto. Mejor que Hugo se tome un calmante. Porque me enteré, Betty, que le tienes una sorpresa. Ay, así es Alex, mira esto. Estoy solo, soltero, dispuesto a todo. Diseñar que para las feas. Esa es la idea. ¿Qué pasó? Estoy descontrolado. Esta noche a las 8 por Telemundo. ¡Múnele, múnele, rápido! Primero fue Cristo con la cruz y ahora yo con la caja de mis penas. No. Betty está, esa novela está. ¿Qué pasó? Recuerden, hoy a las 9, café con aroma de mujer. Muy bien, perfecto. Ahí está, ahí está, muy bien. Mira, llegó el momento de decir quién pasa a la próxima ronda en el Open Talent Show por los 10.000 dólares. De más está decir que los tres lo hicieron súper bien y gracias por estar aquí. Pero alguien ganó en las votaciones. Pase al frente. Michael Díaz, de 25 años. Michael, volver a amar. Gracias a Yulinet, gracias a Margarita. Pero el que pasa la próxima ronda es nuestro amigo Michael. Cantaron súper bien, los tres. Él pasa a la próxima ronda el lunes un mano a mano de los que ganan esta semana. Así que esto se pone bien interesante. ¿Qué pasó? Recuerden, hoy a las 9, café con aroma de... Eso es lo nuevo. Es un éxito la novela, un palo. Pero un palazo por encima de los gandules. Por encima de los gandules. Bueno, y ahora si quiero que alguien gane en su casa con nosotros hasta 400 dólares. Llámenla mismo, 641-2178. Llámenla, llama, llama, llama. 641-2178. Vamos a ver. 641-2178. 641-2178. Buenas noches. Hello. Ahí está, primera llamada. Vamos a ver. Hello. Buenas noches. Ajá. Buenas noches. Hola. Hola. Sigue usted ahí. Hello. Hello. Vamos para la próxima llamada entonces. Hello. Mire, yo tengo de 100 dólares. Tirale el canasto. De 200 dólares. ¿De 300 dólares o de 400? Dicen que Moncho Núñez es bueno de 400. Uy. Y el mago es bueno de 300. Vamos a ver. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Ana de Río Grande. Ana de Río Grande. Ana, ¿quién tú quieres que lance la bola por ti? Finito. Finito, dale. De 100, de 200, de 300, de 400. De 100. De 100, de 200 dólares, de 300, de 400. De 100, de 100. De 100, dale. 100 pesitos, vamos a ver. De 100. Vamos, Finito. De 100 a la 1, Finito. Ay. De 100 a las 2. Vamos, Finito. Finito, acaba esto bien, por favor. Finito a las 3. Nos fuimos. Se van. No. Lo dejamos con Betty. Nos vemos. Mañana Puerto Rico gana para el pueblo. Vamos a ir a merengue, maestro. A esa niña le gusta el pan. Y a ese niño le encanta el queso.